hola gente bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo de sparking si no lo estabais esperando ha habido un trailer hoy a las 5 de la tarde hora española donde hemos podido bueno ver ciertas cositas nosotros vamos a reaccionar ahora mismo aquí en el canal y quiero comentar luego en el final del vídeo varias cosas porque se está hablando de una demo y la gente está confundiendo los conceptos está confundiendo ciertas cosas y quiero hablar acerca de esta famosa demo que se ha vuelto la gente loca con el dragon ball sparking si no el dragon ball tenkaechi 4 como queráis llamarlo además una noticia muy importante que se ha confirmado y es que como ya dije en anteriores vídeos en la summer gamer fest que es el evento que se va a celebrar en junio si no recuerdo mal de videojuegos dragon ball tenkaechi 4 o sparking si no como queráis llamarle va a estar presente que quiere decir esto yo ya os lo dije yo ya os dije que probablemente podría haber una hoja de ruta y probablemente en la summer gamer fest podríamos ver pues las ediciones especiales o o la fecha de lanzamiento del videojuego con lo cual es un evento bastante fuerte donde podemos ver esta fecha de lanzamiento no voy a ver el trailer que no lo había visto voy a verlo con todos vosotros voy a reaccionar lo sparking returns madre mía el rostro de personajes es por quien si tenemos allá trans caulifla perfecto trunks versus caulifla goten versus kale vale madre mía los golpes y la velocidad es bastante interesante es que los efectos de este juego me tienen loco los efectos como se rompe el mapa los gráficos madre mía esa habilidad no es tremendamente increíble o sea es tremendamente increíble como se ven las auras todo supongo estoy pensando que esto supongo que será algo que será digásemos una cinemática guau goten y trunks a cala y caulifla juntas pero what the fuck tío madre mía madre mía madre mía hola me vuelto 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 dragon ball tenkaichi for y con los potara kale y caulifla se transforman en kefla madre mía es que es que lol es que lol los gráficos todo en este juego es impresionante las habilidades el mapa las explosiones gogueta guau bueno sé que iba a salir vegeto madre mía se confirma el mapa del planeta del mundo de kaiosin por lo que estamos viendo aquí el del torneo mundial madre mía como se destroza el escenario lo habéis visto un momento un momento tiro para atrás habéis visto cómo se destroza el escenario a ver si vio el frame aquí aquí creo que es wow hola hola zamasu fusionado personaje confirmado también bueno si salía a jiren y demás de esto eso es demasiado gente esto es demasiado esto es demasiado es increíble madre mía las habilidades todo es todo todo este gogueta y usted está más su corrupto madre mía madre mía madre mía además que no sólo eso sino las auras los gráficos todo relacionado con este videojuego es fantástica mente espectacular es increíble es apoteósico es espectacular y no tengo más palabras para describir mirar las habilidades de gogueta super sean blue de describir este pedazo de juego este pedazo de juego que es increíble que es bestial y que va a ser el mejor videojuego sin duda sin dudarlo de dragon ball sparking zero va a ser el mejor voy a comentar una cosa y es que el único detalle vale aquí tenemos el vídeo parado next time on dragon ball sparking zero summer gamer fest 2024 van a estar en el summer gamer fest de 2024 que se celebra si mal no recuerdo summer gamer fest se celebra 2024 se celebra el 7 de junio es decir a partir del 7 de junio que es de aquí muy poquito no hay nada más vale están los personajes bueno hay más personajes confirmados no si al final al final los van a lanzar todos en vídeos al final los van a lanzar todos en vídeo hay escenas que son brutales y son increíbles como estamos viendo aquí en dragon ball sparking zero me parecen espectaculares me parecen bestiales vais a tener esto en twitter si puede ser lo vais a tener mira qué frame más bonito lo vais a tener también en aquí en el canal para que podamos reaccionar para que podáis ver todo esto y la reacción al trailer es brutal quiero dejar una cosa clara y es que ha habido bastante digásemos polémica con el tema de una posible demo que se vaya a lanzar desde arriba me comunican que esta demo vale se trata en un principio no se habla de una demo en sí de playstation store o xbox live sino que se está hablando de una demo en eventos en diferentes eventos alrededor del mundo van a ver varios stands donde vas a poder jugar al dragon ball sparking zero o tenkaichi 4 no estamos hablando de momento de una demo en sí de una demo y en mucho menos de una beta ni nada de eso si hubiese una demo de este juego creo que ha habido alguna demo de videojuegos de dragon ball pero si hubiese una una demo no sé no sé yo creo que con demo se refieren a que en varios eventos tipo summer gamer fest barcelona games world en españa madrid games week madre mía que sudor estoy sudando madrid games week podría haber algún tema relacionado con el dragon ball sparking zero demo entendedme un stand montamos 45 consolas y ahí sí que se puede probar el sparking zero una versión recortada del sparking zero con varias peleas se hacen versiones para estos stands con varias peleas a lo mejor sólo puedes entrar en el modo duelo y a lo mejor sólo puedes seleccionar dos personajes es como las demos de los fifas o los pros antiguamente que tú podías jugar un partido el partido era de tres minutos y podías jugar jugar con el borussia con el bayern con el madrid y con el barcelona y ya está no podías hacer nada más pues el dragon ball sparking zero se está se está digamos valorando el hacer algo así el hacer una una demo en varios eventos donde la gente pueda probar el videojuego vale que hay alguna demo pues supongo en playstation necesitarás el playstation plus la sangre de una oveja las alas de una avispa la pata de una rata y luego estar suscrito al playstation plus essential al max pagar 50 euros 200 cada mes y acceder a todos los servicios de playstation para poder jugar a la demo no tendrás que tener la suscripción más elevada entonces pues bueno trailer increíble me ha gustado me ha parecido brutal me ha parecido bastante interesante y bueno cada vez más ganas de este juego como ya os digo yo pienso que en la summer gamer fest podríamos ver ya la fecha de lanzamiento del juego ya que se puede reservar las ediciones especiales un tráiler así final que estaría bastante bien un tráiler ya de promoción y con eso ya alucinar ojalá este juego tiene todo previsto que se lance en 2024 pero ojalá se confirme pronto la fecha de 2024 y podamos disfrutar de dragon ball sparking zero para todo lo demás canal secundario oficial estamos jugando los fines de semana en directo al dragon ball xenoverse 2 versión de ps5 donde estamos enseñando toda la historia hemos comprado la principal vamos a los dlc y noticias de videojuegos de lunes a jueves espero que os haya gustado el vídeo nos vemos como siempre en un nuevo gracias a ya hasta la próxima chao chao chau